¡Ah! ¡Más! 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 Ok, bueno pues. ¿Qué tal? Yo soy Rafael Red. Y estamos de vuelta en un eco para... No sé, lo que dice... Chocolate. Chocolate se llama, ¿no? O vanilla. No, vanilla es la de pelo blanco. Sí, esta es chocolate. Vanilla. Mis piernas. Mis piernas están temblando. Y hay un picor en mis piernas. No, un picor muy fuerte en mis piernas. Vanilla, no puedo caminar bien. No, justo ahora. Incluso tú no deberías tocarme. Chocolate. ¿Tú? Dije que no tenían que... Forzarse. Pero... Dije que no tenían... Zepa. A ver. I said that... You didn't... Have... To... Train. Ah, ya. Dije que no tenían que sobreesforzarse... A ustedes mismas en caminar. Tomemos un pequeño descanso en esa banca. ed... P. I said, yes, yes. Lo siento, lo siento. Disculpas. Entonces, ¿se calmaron un poco? Sí, más o menos. No sabía lo que iba a pasar por un segundo. Ok, supongo que nunca han tenido sus piernas entumecidas antes. Había un picor bastante fuerte en sus piernas, ¿correcto? ¿Esto es adormecimiento? No quiero que eso vuelva a pasar. Lamento el haberlos hecho pasar por un momento duro. No, no es tan mal, ¿no? No, no es tan mal, ¿no? Estamos completamente bien. No hay nada que traducir, no hay nada que traducir. Este, ¿siempre le rezas a Dios? No. Garante. Garante. No concedida. No. No. Concedida. Deja un no nomás. No. No creo en Dios del todo. ¿No crees? Entonces, ¿por qué hacerlo? El mismo me pregunto yo. El mismo me pregunto yo. ¿Por qué ha pasado un montón? ¿Por qué un montón? ¿Por qué va a pasar un montón? No. ¿Por qué va a pasar muchas cosas el próximo año? ¿Qué va a pasar Einsa? Soy supersticioso por la buena suerte. Tomaré todo lo que pueda. Incluso. soldiers Caitlin. Aunque no soy el tipo que va a pedirle favores a Dios. ¿V cle alles then? ¿Siguiente año? ¿Llega domicilas? ¿Supresticiones? No. Problemas personales Problemas personales No se preocupen También No tienen que No tienen que depender En Dios Las protegeré a hombres Chocolate y vanilla Sabiendo eso No tienen por qué estar asustadas Pequeños pasos están bien Pequeños pasos están bien Entonces tenemos una familia feliz ¿Ok? Sí Espero que todos nos volvamos Una familia feliz Pronto Trataré lo mejor que pueda también Espero que pueda ser abierta con todo el mundo también Pronto Finalmente obtuve sonrisas de ustedes Ya veo Ustedes dos son más lindas cuando sonríen Linda ¿Te refieres nosotros? Seguro que lo hago Aquí no hay nadie más a quien le pueda hablar Muy bien Volvamos a casa Nuestra casa Sí Correcto Volvamos a casa De vuelta a nuestro hogar De vuelta a nuestro hogar Volvamos De vuelta a nuestro hogar Sí Volvamos Juntos Tendré que poner más Énfasis a esto Pero Ah pero bueno Aquí vamos Eso debería ser Oh Ya son la una de la mañana Oh ya son la una de la mañana No se apague No me quito el malo No se apague No se apague No se apague No me quito el malo el hábito de olvidar el mundo exterior cuando me quedo concentrado en algo, supongo, sea mejor que tenga las cosas esparcidas será mejor que arregle las cosas y duerma esas voces Chocola no llores todo está bien tú también, Vanilla está bien, está bien no es lo que crees, esto es... ¿qué pasó? ¿te heriste algo? ¿o te hiciste daño? no nos hicimos daño no lo hicimos bueno, no estamos enfermos como el otro día tampoco sí, primera vez que escucho esto no tienes que estar tan inquieto solo cálmate y habla despacio ¿qué ocurrió? Chocola, Vanilla no lo hicimos 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 pero estamos muy solitarios no lo hicimos aunque todo el mundo no se ha estado llamando parte de su familia no lo hicimos no lo hicimos no lo hicimos Eh, va a pasar otra vez. No sabemos si todo el mundo se va a ir lejos otra vez. Eh, está todo bien. No tienes nada de que temer, ¿está bien? Se los dije esta mañana. Puedo protegerlas a ambas, chocolate y vanilla. No importa qué, ¿está bien? Es por eso que estaré aquí hasta que ustedes dos estén, hasta que ustedes dos se detengan, hasta que ustedes dos paren de tener miedo. Ustedes ya son parte de nuestra familia. Es por eso que no tienen que estar tan asustados. Pueden descansar. Pueden descansar tranquilamente. Tienes una dulce y bastante relajante esencia. Tienes una dulce y bastante relajante esencia. Siempre tienes una buena esencia. Siempre tienes una buena esencia. También, también tus manos son muy cálidas. Es muy extraño. Es muy extraño. ¿Es eso cierto? No sabría eso por mí misma. Sí. Era bastante cálido incluso cuando tenía ese resfriado. Era tan cálido que mi dolor se sintió como una mentira. Tu voz es también extremadamente aliviente. Estaba sola hasta hace un momento atrás, que estaba a punto de llorar. Pero ahora no estoy asustada del todo. Es muy extraño. Ya veo. Eso es bueno entonces. Estoy feliz si mis manos pueden ayudar. Sí, es cálido. Muy cálido. Muy cálido. ¿Puedo llamarlo maestro? ¿O amo? ¿También deseo llamarlo amo? ¿Amo? ¿Amo? ¿Lo dije esta mañana también? ¿Pero somos familia? No tiene que llamarme de esa manera. ¿No? 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 No es eso. No es eso. Nosotros somos niños. Somos gatos después de todo. Son lo que llamamos a la gente que llamamos amo. Sí. ¿No? 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 Así es como es. Entonces... ¿Qué te vuelves a nuestros amigos? ¿No? 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 Sí. Sí ¿Sócolight? ¿Qué es lo que es usted? ¿Qué es lo que es usted lagunda? Estoy bien como mi amo siendo mi amo. ¿No? Ah! ¿No? ¿Qué entonces? ¿Se Sustain Turbo? Yo también. ¿Qué es lo que es usted? ¿No? Estoy bien con mi maestro, estoy bien con mi amo, siendo mi amo. Está bien, lo entiendo. Entonces comencemos con el pie derecho, ¿está bien? Sí, muchas gracias, amo. El placer es nuestro, amo. Amo. Abrázame más, por favor. Amo, yo también. Acaríciame un poco más, por favor. Sí, tanto como quieras. Había un dato ahí, ¿no? Es un dato de peluche. Ah, por favor. Lo siento, lo siento. ¿Qué pasó esta vez? No siento amor. No siento amor. No siento amor. Me disculpo. Verdaderamente me disculpo. ¿No les dije que son gatitos? Entonces no tienen que disculpar esto. Como dije, paren de llorar. No, no es eso. No, no es eso. Eso realmente no es. Lo juro. No siempre estoy así. No siempre estoy así. Lo arruiné. Realmente lo arruiné. No, no es eso. No, no es eso. Nunca pensé que terminaría así. Como dije, no tienen que pensarlo. ¿Está bien? Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Mi honor como gato no me dejaría dejar esto. Yo creo que venía realmente actuar como gatitos, ¿eh? Mmm. ¿Te lo dije eso? Dejándoles que duerman contigo, realmente les puso en ese modo y les ayudó a relajarse. Ay, recono. Ay, recono. Creo que... Ah, ya, ya. Dejándoles que duerman contigo, los puso en un buen ambiente y les ayudó a relajarse, yo creo. Estoy feliz de escuchar eso. Sí lo hizo. Oh, ahora hay esas caras que nunca he visto en un tiempo. No, no. Ahora están esas caras que no vi desde hacía un tiempo. Recuerdo que tomó un montón antes de que la pobre Maple parara de orinarse cuando ella estaba emocionada. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Kita ya... Termina ya con esa historia antigua. Aparte... Coconut aún sigue mojando la cama. ¿No es así? No lo hago. No soy un gatito. Ya no soy un gatito. No lo he hecho por todo un mes. Lo juro. Nadie los va a molestar si mojan la cama cuando están felices. eso solo ocurre cuando ustedes eso solo ocurre mientras ustedes son gatitos cuando estamos felices nadie nos va a echar la bronca te empapas a ti misma cuando estas feliz tambien sin amor si correcto me pregunto bueno no sabria si diria que me humedezco a mi misma tal vez mas como que yo como que mas bien como que tengo una fuga cuando me emociono hay muchas cosas por las que no puedo ser culpado supongo no entiendo esta bien me asegurare de mojar cuando este mas feliz entonces lo paso a propósito vamos a orinarlos encima de la emoción mucho correcto vanela no creo que eso es algo que debamos hacer también si mojamos la cama todos tanto entonces solo causaremos problemas para el amo pero pero vamos si todos estamos felices entonces el amo tambien estará feliz como lo digo es difícil explicartelo chocola bueno ustedes lo controlarán con el tiempo si probablemente tu tampoco eras capaz de parar de mojar la cama incluso tambien lo sabes si lo entendiste mal no estaba mojando la cama eso es 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 eso un como digo esto Eso era humedad por emoción, estaba humedecida por la emoción, por ti hermano, no estoy seguro si eres mejor que los gatos a este punto, en este punto. Bueno, ya es hora del desayuno, todo el mundo laven los platos, todo el mundo laven los platos, todo el mundo laven los conozco en la sala, por favor. Hermano, por qué no me miras de frente a los ojos. ¿Quién es Mariana Trench? Yo, mi amor por ti es más profundo que el de Mariana Trench. Ah, porque esto es M. Yo también la E, la, la por una E, aquí la N y aquí la M. Bueno, no sé si, mal, si dónde se escribe así. ¿Quién es Mariana Trench? Mariana Trench. 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 Ah, una fosa, esa es parte de la fosa de las Marianas. Ah, ya, ya. Mi amor por ti es más profundo que la fosa de las Marianas. y esto no está atribuidado. saliendo, saliendo ok, eso aquí lo dejo así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adios